Somos Don Bosco que camina Pero sí hay recuerdos muy especiales, por ejemplo, los campamentos Misión, por ejemplo, los encuentros del Movimiento Juvenil Salesiano, amistad con tantos jóvenes, con tantos salesianos, y bueno, todo este proceso de crecimiento que aún no ha terminado. Uy, tengo muchísimos recuerdos hermosos de bellas experiencias, por ejemplo, los encuentros juveniles de salesianidad, que eran como masivos en los que participábamos jóvenes de varias casas salesianas. Allí se hacía un estudio intenso, muy profundo, de la vida de Don Bosco, de Madre Mazzarello, iniciando desde conocer su contexto histórico y geográfico, temas que eran tratados con mucha profundidad, por ejemplo, por el padre Jaime Morales y las demás personas que acompañaban este proceso. ¿Qué es lo que se llama Jesucristo? Pues pienso que la más importante recomendación, la esencia, a lo mejor, la más fundamental opción es Jesucristo. Entonces, pues mi invitación sería a que Jesucristo sea cada vez más el centro de su vida, que estén anclados en él, y que esa opción por Jesucristo la vivan con la espiritualidad juvenil salesiana. Bueno, yo les recomendaría, primero, que lo conocieran muy bien desde sus orígenes, la iniciativa primera, sobre todo la propuesta del documento base del movimiento juvenil salesiano, que creo que es un documento que tiene hoy día toda su validez, porque es el documento verdaderamente de la espiritualidad juvenil salesiana, construido desde la realidad, desde el contexto mismo que nosotros vivimos, y que es muy concreta, muy aterrizada, muy real, y que creo que vale la pena alimentar el movimiento juvenil salesiano con este documento para consolidar su espiritualidad, porque este es un movimiento que tiene su base en una vida juvenil espiritual. Bueno, quisiera decirles muchas cosas, pero una que me parece fundamental es que cuiden mucho el cultivo de la interioridad, el cultivo de la vida interior, de la vida espiritual. ¿Por qué digo esto? Porque en el mundo de hoy es muy fácil ser una persona superficial, sin convicciones, que se deja arrastrar por la corriente, porque hay muchos estímulos negativos muy fuertes, como también hay muchos estímulos positivos. Entonces, me parece fundamental para un joven que pertenece al MJS, que cultive fuertemente esa vida interior, y para esto les recomendaría mucho buscar, tanto personalmente en su vida cotidiana en casa, como en cada reunión y en cada encuentro del MJS, propiciar espacios de oración, espacios de silencio, de reflexión. La Iglesia queremos anunciar todos los signos de la vida.